¿Qué demuestra que el espacio principal o de primera jerarquía es el espacio central? O sea, tres volúmenes de una segunda jerarquía y un tercer volúmen de una jerarquía, una jerarquía tercera jerarquía. Tenemos también los espacios servidos de servicio y la saturación. El sistema estructural y los planos horizontales verticales. Esto es uno del edificio, ya es totalidad, donde tenemos las fachadas principales y las laterales. Lo que nos vemos es que las fachadas de todo el edificio son las pines, que es uno de los elementos que a mí me llamó más detención. Tanto que las fachadas son todas diferentes, como el elemento de que a partir de estas fachadas se hace como una doble envoltura, donde se cierra el espacio central. Entonces, es como una descomposición de las fachadas principales que se repiten internamente en el edificio y crean un volumen interno. Como tal, que es lo que debemos partir, para poder comenzar a trabajar el edificio por dentro. Inclusive, en el análisis de los objetos, tenemos que tomar en cuenta las superficies de uno por uno, que es un parámetro lipípedo y es con la cual empezamos a trabajar. También toma en cuenta lo que eran las jerarquías de los espacios, porque es lo que nos permite tratar el objeto síntesis por dentro y crear la composición como tal. Y la envolvente, que en este caso, en ingeniería sanitaria, cada envolvente es distinta, por lo cual da diferentes tipos de efectos o tipos de permeabilidad con respecto a la luz que va a influir en los espacios interiores. El objeto síntesis evaluado en las ideas principales era tratado, pero ya no con las mismas características de sanitaria, sino con más categorías que eran más compositivas que técnicas. Estas categorías eran un positivo, un negativo, donde resaltábamos, igualmente como en sanitaria, los espacios de mayor, menor y tercera, primera, segunda y tercera jerarquía, una geometría, para poder tratar de entender la composición, por qué razón estamos relacionando ciertos planos. Después de la jerarquía teníamos a la estructura, en este caso yo, casi que todo mi objeto síntesis forma parte de la estructura, porque es como una cinta, una cinta que se rodea. El objetivo de este estudio era conseguir una idea principal o elemento que nos llamaba la atención, que en mi caso es el patio interior del edificio, que sirve como un núcleo ordenador contra el resto del edificio. Aquí tenemos una planta, donde se pueden ubicar diferentes módulos con mejor una edificación, y como se pueden ver, los diferentes módulos no están alineados a lo que sería el recuadro central o donde está el patio, sino que han sido desplazados según el sentido de la circulación, y como podemos ver ahí, se desplazaron en ese sentido. Lo que me llamó la atención no es tanto el desplazamiento o el sentido en que se movieron, sino que hay una idea que organiza los demás elementos. Aquí tenemos la idea de que somos parte de un núcleo de diferentes elementos, formándose al final de la estructura y la rafa, opcionalmente, etc. Y esta organización se puede ver en los tres planos del eje coordenaje. En el segundo ejercicio se nos pidió hacer una composición abstracta, escrito para el edificio de proporciones 1x1x3, en el cual se iban a evaluar categorías de elementos compositivos y plásticos. Y tomando esa idea de elementos que nos llamaron la atención. Aquí tenemos los espacios positivos, negativos, la geometría, los planos, el material, el color y la textura. A partir de ese análisis tuvimos casi una obra de interpretación, con las medidas con proporciones de uno por uno por uno por uno. Y estas se evaluaban no son categorías arquitectónicas, sino son categorías compositivas. La primera categoría era el positivo, el negativo, la geometría, la estructura portante, las superficies horizontales y verticales, el material y la textura y el cuerpo. Ok. Principalmente agarré de mi objeto, agarré lo que es la circulación y la envolvente. La circulación es presente en como una pieza, un elemento que encierra un álbum, que fue lo que me llamó la atención de los sanitarios, que fue cuando envolvía el pato. Y de lo envolvente, bueno, prácticamente el elemento se caracteriza por eso. Lo cierro completamente y da un manejo al son y desalamiento. Ajá, teníamos que analizar una serie de... ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, por qué la exposición de los colores, por qué la exposición de los pies. Yo, por ejemplo, cuando los colores quiso hacer como una composición, un modo de composición de colores así para que crearan una composición estética que es importante. Los bisoleis, los planos perforados, aparte de cerrado, han dado un buen manejo de luz y de sombra. Y bueno, aquí se puede ver que pasamos de... O sea, hay materiales tanto patos como traslozados.